¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pocahomberdeoja, Random Lock. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Ayer no subí vídeo, no pude subir, no tuve tiempo, pero hoy sí. Y ya sabéis que en el último episodio conseguimos la sexta medalla y hoy nos toca ir ya a Isla Canela por la séptima. Aquí tenéis el equipo, está tal y como este episodio anterior, ¿vale? No he leveleado ni nada. Y tenemos un problema y es que tenemos que enseñar surf. No sé si alguno de mis Pokémon puede aprender surf. De hecho, tengo surf, ¿no? Sí. Tenerla la tengo. Otra cosa es que la puede aprender alguien, no la puede aprender alguien. Así que, madre mía, me toca sacar ahora de aquí del PC hasta que alguno pueda aprenderla. Madre mía, dejadme un momento. Vale, quería quitarle el volumen y he liado eso. A ver, ¿quién podrá aprender surf? ¿Cloyster? ¿Cloyster podrá aprender surf, no? ¿Hacer más cambios? Sí. Vamos a poner a Cloyster. Yo creo que Cloyster va a poder aprender surf. Vale, no quiero quitar a Bastón porque tiene el... tiene vuelo y me hace falta para ir a vuelo en paletas. Uf, qué dilema. A ver, vamos a ir a Ciudad Verde. Vale. Vamos a ir paso a paso, ¿vale? Paso a paso. A ver, vamos a coger a Bastón y vamos a volar... Bueno, de hecho aquí tiene que haber alguna tienda, ¿no? En esta ciudad. Tiene que haber alguna tienda, ¿no? En Ciudad Zofrán. Vale, aquí hay una tienda. ¿Qué vamos a hacer en la tienda? Vamos a comprar repelentes porque ahora hay que ir por todo el mar, ¿vale? Y prefiero ir con repelentes y todo eso. Vale, no venden ultraballs aquí, qué bien, oye. Vámonos a otro lado. Vámonos a Ciudad Fucsia, que sí que sé que venden. Vale, Ciudad Fucsia venden ultraballs y venderán repelentes y todo. Vale, vamos a hacer esto rápido. Vamos a hacer esto rápido, rápido. También podemos ir por aquí a Isla Canela, pero creo que es más largo. Sí, es más largo seguro. Vale, aquí. Vamos a comprar ultraballs porque podemos capturar en Pueblo Paleta y podemos capturar después en la ruta que hay abajo. Así que vamos a pillar 21, 21 y las 9 que tengo son 30. Y vamos a comprar también repelentes. Vale, repelentes vamos a coger como 15. Porque después tenemos que hacer también lo de la mansión Pokémon, así que hemos saltado todo el partner ahí, pero no pasa nada. Es necesario. Lo que vamos a hacer es volar a Ciudad Verde, porque en Pueblo Paleta no hay ningún PC, que yo sepa. Y aquí vamos a cambiar y poner ya a Cloyster, que Cloyster espero que pueda aprender surf. Espero que, casualidad, pueda aprender surf. Espero que lo pueda aprender. Tiene resto, o sea, igual, se los vamos a dejar. Se los vamos a dejar y cuando lleguemos a Isla Canela vuelvo a coger a Bastón. A ver, casualidad, dime que puedes aprender surf. Puede. Vale. Lo que no entiendo es porque Kindra no, pero bueno, da igual. Este puede. A ver, tiene Puño Hielo, Refugio, Rayo Burbuja, Puño Cometa. Vamos a quitarle el Puño Cometa y vamos a enseñarle surf. Vale. Que aquí tenemos la casualidad. No lo voy a utilizar, simplemente va a ser para usar surf. Así que nada, podemos ir a Pueblo Paleta. Podemos capturar un Pokémon en Pueblo Paleta. Madre mía, los truenos. Madre mía, chaval, cómo están aquí los truenos, chaval. Bueno, pues vamos a hacerle una visita al Profesor Oak. A ver, ¿me dice algo? Sí, me dice todo lo que he visto. Ya has conseguido 50 especies. Sí, ya tengo repartir experiencia a Profesor Oak. Crack. Ya lo tengo. Vale. Pues esto sigue siendo Pueblo Paleta, ¿vale? Como veis aquí Ruta 21 y aquí Pueblo Paleta. Pues aquí podemos capturar un Pokémon. A ver. Joder, estoy viendo que me voy a salir del agua y no me va a salir aquí nada. Tío, ¿no me va a salir nada o qué? Tío, ¿no hay Pokémon aquí o qué? Me estoy empezando a asustar. Oye, quiero dejar de... A ver, esto es Pueblo Paleta. Vamos a sacar la caña. A ver si con la caña pescamos algo. Pero debería de salir algún Pokémon. A ver, caña buena. No pica. No pica. ¡Hombre! Joder, un Sentret. Un Sentret. Un Sentret. A ver, ¿tengo algo para no matar a este Sentret? Quizá de casualidad no lo mate. Nivel 12. Sí, lo mata seguro. Vale, pues vamos a tirarle una Ultra Gold. ¿Qué nombre le podemos poner a este Sentret? Mira, un nombre muy original. No, realmente no lo es. Vamos a poner Inútil. Inútil porque este Pokémon no me va a servir para nada. ¿Para qué quiero un Furret? ¿Os imagináis que ahora tienen unas estadísticas de la hostia, este Sentret? Primero Pokémon derrota un Granbull. Ya tenemos un Granbull. Vale, pues nada. Huimos. Menudo Granbull. Se sacaba casi 20 niveles. ¿Por qué no me ha dejado huir? A ver, tú me curas, ¿no? Sí. Vale. ¿Por qué no me ha dejado huir ese Granbull? Un Granbull con Tóxico, después con Super Sonic. ¡Madre mía! La que me ha liado en un momento. Y primer Pokémon derrota un Horsea y podemos pasar de él. Podemos pasar de él porque ya tenemos a un Kindra, ¿vale? No tenemos un Horsea en sí. Pero tenemos un Kindra. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja huir? Un Granbull ahora. Oye, ¿sólo hay Granbull y Horsea o qué? Vamos a cambiar a Álvaro porque estoy viendo que lo van a reventar. He comprobado ya cuál es el Pokémon más fuerte de Blaine. Vale, primero Pokémon derrota un Wooper. ¡Madre mía! Ojo, un Wooper es un pedazo de Pokémon. El problema es que es otro tipo agua. Ya tenemos a Clamper, tenemos a Mantine, tenemos a Barboach, que además es agua tierra como este Wooper. Podemos intentar capturarlo, podemos intentar capturarlo. De hecho voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque me parece un buen Pokémon Wooper, ¿eh? Un Quagsite. Es un buen Pokémon, depende también de las estadísticas que tenga, pero... Puede ser un Pokémon muy interesante, ¿eh? A ver, a este le podemos poner... Pues inesperado, porque no me lo esperaba, no me lo esperaba. Esperaba otro Granbull o otro... Inesperado, a ver. Me cabe, sí, sí, sí que cabe, justo, ¿eh? Joder, si es que es el nombre perfecto para este Wooper, de verdad. Pues nada, ya hemos capturado los Pokémon de esta ruta... Al Pokémon de esta ruta y al de Pueblo, ¿vale? Que no me habíamos capturado todavía. Y vamos a curar antes de partir ya hacia el mar, hacia la ruta 21, creo que es. Y hacia Isla Canela. Vale. Pues, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo algo, da igual, se me ha olvidado. Un Dugon. Joder, podría haber salido un Dugon. Claro, fallo mío por no buscar el agua. Sí, lo del Pokémon más fuerte de Blaine, creo que es un Arcanine. No sé qué Pokémon es, creo que es un Arcanine. Pero lo importante es el nivel, ¿vale? Lo importante es el nivel y es nivel 47. Así que de momento vamos bien. Un Sableye, 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 Sableye. ¿Es tipo fantasma este Sableye? Puede que sí, ¿no? Puede que lo sea. Vamos a sacar a Yabani. Y a lanzar a Yabas. Ya está. Nivel 27, niveles bajos, eh. Niveles bastante, bastante bajos. Un Wooper, de nuevo. Puño Mareo, fuera. Vale. Un Girafari. Puño Mareo y... ¿Aguanta el Puño Mareo? Da igual. De otro Puño Mareo muere. Nivel 42, ojo, no está nada mal. Un Togetic ahora. Puño Mareo. Un Entei. Puño Mareo, Entei también. Ojo, 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 ojo. ¿Cómo lo ha aguantado? 20, ¿no? Si ya da. Es increíble, tío. No sé cuántos Entei se han salido ya, pero todos tienen la misma habilidad de... ¿Cómo se llama este? Joder, no lo sé. Es de Slakoth. La de Keolokazanea un turno cada dos. Es increíble, tío. Serinja, Serinja... Vale, lo había leído, pero como lo he pasado, pues... Me había olvidado. Da igual. Fuera. Fuera este pescador y realmente... ¿Merece la pena enfrentarse a estos? Creo que no merece la pena. No. Vamos a hacer el combate doble, tío. Que a mí me molan los combates dobles. A ver, ¿a quién sacamos? Vale, José Ángel y Álvaro. Me parece bien. Me parece correcto. A ver. Hermanos Ia Igor. Slakoth y Tropius. Miradlo. A Slakoth. Intimidación de Tropius. Uh. Vale, a Álvaro no le va a afectar, pero a José Ángel sí. Aún así, cuchillada. Vamos a hacerle 5. Y destrozamos este Slakoth y a Tropius digo. Y a Slakoth no creo que tenga nada interesante, ¿no? De hecho, ha atacado a Slakoth y no sé qué ha hecho. Cuchillada. Disparo luego. Vaya. Vaya tontería de ataque. Bueno. Hacemos el combate doble y lo superamos sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar de este nadador. Un Dugon de nuevo. Un Dugon. No sé yo si hubiese sido más interesante que Wooper, ¿eh? No sé yo. Quizás sí por el hecho de que ya tenemos muchos... Muchos tipo agua. Y además tenemos ya a Barboach. Agua tierra. Pero bueno. A ver. Pues si te pones ahí te salto por la arena, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ya hemos llegado a Isla Canela? Pues vale. Pues vale. Pensaba que estaba más lejos, ¿eh? Sinceramente pensaba que estaba más lejos. Vamos a curar. Antes de nada vamos a sacar ya Bastón. Que ya no hace falta ir con Surf. Y... Y a ver. Mira, tenemos una gran cantidad de Pokémon, ¿eh? Ahora mismo la serie yo creo que solo se puede perder si pierdo un combate. Porque... Aunque se me mueran 3 o 4 Pokémon en un combate... Yo creo que me puedo reponer bien con todo lo que tengo ahí en la caja. Así que... De momento bien. Bastante bien, de hecho. ¿Tenemos el fósil? ¿Tenemos algún fósil? Deberíamos tener un fósil. Fósil Helix. Vamos a dárselo. Si nos da... El fósil Helix, si no me equivoco, es de Kabuto. ¿Qué ha dicho de un Koffing? ¿Cómo? No me digas que es de un Koffing. ¿Ha dicho algo de un Koffing? Eso me pasa por pasarlo rápido. Sabía que era un Koffing. ¿En serio? Un Koffing. Un Koffing. Un Koffing. Un Koffing. Pues nada, fósil. Fósil. Te vas a llamar fósil. Y ya está. Sí, sé que no son nombres muy originales, pero... Lo primero que se me viene a la cabeza, tío. Me dice que es un fósil, tío. Madre mía. ¿Dónde se conseguía el ámbar viejo, tío? Vale, creo que sé dónde es. ¿Podemos ir a por el ámbar viejo? Quiero saber cuál es el otro fósil, tío. Joder, es que este ha sido un maldito Koffing. Un maldito Koffing. Bastón, vamos a volar a Ciudad Plateada, si no me equivoco. Nos va a hacer falta corte. Creo que alguno de mis Pokémon tendrá corte, ¿no? Y creo que por aquí atrás nos daban el ámbar viejo. A ver. Tengo corte, sí. De hecho, no tenía bastón. Madre mía. Bastón, vuelo, corte. ¿Qué más le podemos enseñar? No lo sé. ¿Quién nos da el ámbar viejo? ¿Tú nos lo das? ¿Contiene ADN del Pokémon? Sí, 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 sí. Sí. Pues ya tenemos el ámbar viejo. Oye, pues... Qué fácil, ¿no? No ha sido muy difícil. Sabía perfectamente dónde estaba, así que... No había ningún problema. Y como ahora podemos volar ya a Isla Canela... Volamos en un momento y vamos a hablar con este hombre para que nos diga... ¿Qué tiene el ámbar viejo? ¿Qué es realmente el ámbar... Joder, no se puede correr, tío. Es muy molesto, ¿vale? Lo paso rápido porque es muy molesto no poder correr. A ver, tú, hombre. Te voy a dar el ámbar viejo. ¿De Snubbull? Buah, de Snubbull no, tío. De Snubbull de momento no, porque ya tenemos un Granbull. Entonces, si en algún momento utilizamos a ese Granbull y ese Granbull muere... Pues entonces será el momento de revivir a Snubbull, ¿vale? Hay que recordarlo, hay que recordarlo que hay un Snubbull por ahí en el fósil. Pero bueno... Realmente es una tontería. Es una tontería. A ver... Aquí venden Ultra Balls, vale, aquí venden Ultra Balls y todo eso. Voy a comprar cuerda oída. Aunque realmente de la mansión no hace falta salir. Tenemos cinco, tenemos cinco, no hace falta. Vale, pues como veis, aquí hace falta una llave. Y la llave está en la mansión. Así que vamos a ir a la mansión Pokémon. Y vamos a visitarla. ¿Podemos capturar al primer Pokémon de ruta? De hecho, tío, se me ha olvidado antes poner los repelentes, madre mía. Se me ha olvidado antes poner repelentes. ¡Primer Pokémon de ruta! Es clave, es clave, es clave, es clave. Blastoise. Un Blastoise. ¡Un maldito Blastoise! A ver, tranquilidad. Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer contra este Blastoise? Creo que lo primero es cambiar a Borja Bastón. Que tiene corte. Y corte no le debería hacer mucho daño. Corte, no lo vayas a matar con un corte. Vale. Uf, ¿aguanta un segundo corte? Uf, está ahí la duda, ¿eh? Vale, ¿aguanta este Blastoise un segundo corte? Uf. Pactrueno. No sé yo, ¿eh? Vamos a tirarle una Ultra Ball. Pero Blastoise es un pedazo de Pokémon, ¿eh? No sé qué estadísticas va a tener. Claro, es que es el problema, tío. Es el problema. Vale. Así no lo vamos a capturar ni de coña. No sé si hacerle un Impactrueno. Impactrueno es por dos de potencia, pero tiene muy bajo ataque especial este bastón. Me la tengo que jugar, total, si es que... Vale. Uf, qué bien. Qué bien, tío. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿ahora qué? ¿Aguanta otro Impactrueno? Está ahí la cosa. Vamos a tirarle una Ultra Ball así. Con esa vida que tiene y estando paralizado. Y dime, por favor, que nos llevamos a este Blastoise. Uno, dos, tres... Vamos, tío. Vamos, tío. Eso sí que es un Pokémon, hostia. Eso sí que es un Pokémon, este Blastoise. Madre mía. Madre mía. Qué clave es esto. Qué clave es esto. A ver. No lo voy a poner en el equipo, pero eres muy clave. Es que... Es que ese es tu nombre, tío. Eres muy clave. No voy a poner muy clave. Voy a poner solo clave. Pero es que es muy clave este Blastoise, tío. Quiero clave en el equipo. Y para que clave llegue al equipo, tienen que ponerle aquí. Vale. Voy a irme. Voy a irme. Me podría haber salido un Wingull. Mejor un Blastoise. Mucho mejor. ¿Qué más? Un Altaria. Un Altaria tampoco me hubiese estado mal, ¿eh? Tampoco me hubiese quejado yo por un Altaria. Y vamos a curar. Vamos a ver qué estadísticas tiene este Blastoise. Porque... Puede ser muy bueno para que cuando se me muere algún Pokémon. Si es que se me muere. A ver. Blastoise. Eh... Uh... Ataque especial bajito, ¿eh? Defensa tampoco es que tenga mucha. Tiene una velocidad alta. Un ataque alto. Y tiene barrera, hidrochorro, rayo, burbuja y burbuja. Los ataques tampoco son nada del otro mundo. Tiene barrera. Que bueno. Se puede aumentar la defensa. Ya que la tiene baja, pues... Está bien. Pero... No es demasiado bueno este Blastoise, ¿eh? No es demasiado bueno. Aún así... Aún así... Es un Blastoise. Es un Blastoise y ya está. Es que ya está. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Minuto 17 de vídeo. Vamos a... Vamos a seguir en la mansión Pokémon. Vamos a poner ahora así repelentes. Y... Vamos a ver qué... ¿Cómo era esto? Porque no... No lo recuerdo, ¿eh? A ver, aquí tengo un repelente. Vamos a usar este. Ya que está. Y después de ese utilizamos los máximos repelentes que he comprado antes. Vale, un objeto. Un objeto restauratado, por favor. Ataque X. Ataque X, tío. Me queréis dar un restauratado, una poción, lo que sea, tío. Vale, eso está cerrado. Ahí hay un objeto. Vale, el repelente ha dejado de hacer efecto. No sé si tengo un super repelente o algo así. Vamos a mirar rápidamente. Rápidamente super repel, vale. Pues super repelente. Sí, me sonaba miedo haber comprado. Así que tenemos repelentes de sobra. ¿Tú quieres luchar? Sí. Pues luchamos. Un Roselia. Puño Mario, no me envenenes, Roselia, por favor. No me envenenes. No, no me envenena. Me lo son. Vale, pues cambiamos a Giovanni. Como he dicho, el nivel máximo es el 47. Así que de momento vamos bien de nivel. Incluso puede que para el gimnasio tenga que levear un poco, ¿eh? Puede que incluso levelee un poco para el gimnasio. Porque los súbditos también tienen niveles altos, ¿eh? Niveles 40 y algo. Vamos a pulsar el botón y ahora se habrán abierto algunos caminos, como este de aquí. En el que hay un objeto. Y es una poción, ¿verdad? Acopio Gold. No quiero un Acopio Gold, tío. Quiero una poción, una superpoción, hiperpoción, restaura todo. Pero no, es un Acopio Gold, tío. Que yo no quiero eso para nada. En fin. Vamos a subir. Hay un perro ladrando ahí al máximo, tío. ¿Qué le pasa a ese perro? Ese perro, pues no está bien educado, tío. No está... No sé salir a este viejo lugar, es un enorme laberinto. Se podría decir que sí, ¿eh? Yo no sé guiarme demasiado bien por aquí. Danza Lluvia. Ha gastado un turno con Danza Lluvia. Golpe crítico ahora. Un bané de... Sacamos a Cerviño, venga. Sacamos a Cerviño. Y con residuos. No es muy eficaz. Vale, esto me pasa por no saberme los tipos. Voy a sacar un bastón. A ver qué me va a hacer. Puño Sombra no afecta perfecto. Sabía que iba a hacer algo de eso. Rencor. ¿Qué ha hecho? Me ha bajado 5 pp, creo, de ataque y ala. Da igual. No es algo importante. Repelente ha dejado de hacer efecto. Pues nada, super repel otra vez. A ver. ¿Por aquí hay algo más o tenemos que subir? Vale, aquí está el diario este de los científicos, ¿no? Donde dice lo de Mew. Hemos ya armado este nuevo Pokémon Mew. Objeto. Quiero eso. ¿Qué es? Hoy nos sale todo. Hoy nos sale todo. Hoy nos ha salido todo. Nos ha salido todo. Es que nos ha salido todo. Pedía antes un restauro a todo y nos sale ahora. Es que... Increíble. Increíble. Pues llevamos ya casi 20 minutos de vídeo, así que vamos a leer esto. El de antes era del 10 de julio, este es el 5 de julio. Guyana. Suramérica. Un nuevo tipo de Pokémon fue descubierto en el interior de la selva. Al Pokémon al que llama Mew, como hemos visto antes. Un nuevo objeto. Otro restaurador ya sería pedir mucho, ¿verdad? Vaya cereza. Si no me equivoco, es para curar la parálisis. Así que, bueno, está bien, ¿no? Es como un antiparálisis que encontramos ahí porque sí. Pues, como digo, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Minuto 21 de vídeo. Me tiene que salir un Totodile. Ojo, pues un Totodile. Un Feraligaito. No hubiese sido ninguna tontería. Pero bueno, lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Ha sido bastante interesante. Hemos capturado bastantes Pokémon, de hecho. ¿Cuántos han sido? Han sido 4 o 5, ¿eh? Mínimo. Y nada más. Espero que os haya gustado, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós. Adiós.